Recién todos un cordial saludo, les habla Norten desde la ciudad de Pereira en este su programa El Poder de la Mente. Vamos con una afirmación que quiero que la tengan muy en cuenta, porque nosotros tenemos que buscar la felicidad, y más que la felicidad, estar bien en lo que llamamos el campo espiritual. Entonces vamos a darle como ese algo importante a nuestro campo espiritual. El orden divino se hace cargo de mi vida hoy y todos los días de mi vida. Este es un día nuevo y maravilloso para mí, al igual que toda esta semana. Estoy guiado o guiada por lo divino, y todo lo que haga prosperará. El amor divino me rodea, me envuelve y avanzaré en completa paz. Cuando mi atención se desvíe de lo que es bello, bueno y constructivo, lo devolveré de inmediato a lo que es bello, bueno y constructivo. Yo, y decimos nuestro nombre, Norten, soy un imán mental que atraigo todo lo que será para mí, mi familia y mis allegados, bendición y prosperidad. Hoy y esta semana me dirijo a ser completamente feliz, porque yo soy el capitán de mi suerte y el único controlador de mi destino. Para ello pienso correctamente, viendo el dado y el lado positivo de todo. Diciendo esta afirmación, hoy, que es el día de martes, martes trabaja martelo en el campo astral, de todo lo que tienen que ver con los astros. Total de que yo aquí les estoy mostrando unas figuras de unos maestros que son orientales. Como podemos ver, a la derecha tenemos el Padre Ganes y a la izquierda la Madre Diosa Venus. Tenemos la afirmación, podemos decir, Diosa Venus, Madre Lásnico. Tú que todo lo puedes, te pido, te ruego, te imploro, te suplico que, Diosa Venus, criatura del amor, te pido que me des el amor y le vamos a pedir lo que necesitamos referente al amor. Si estamos mal con el amor, vamos a pedirle que nos arregle la situación. Veamos que ella está sentada en una flor de loto. Esa flor está hecha de barro, pero se ha formado en una flor de loto. Por eso ella quedó con el poder de ayudar a las personas que tienen problemas en el amor y también aportarnos ese amor. Cuando le pidamos, si no tenemos amor, pidamos una persona de gran valor espiritual. Porque pues, si nosotros pedimos un amor y no lo pedimos de gran valor espiritual, de que no sirve una persona que va a llegar a tal vez ser una persona deshonesta, que no aporte nada en el hogar. No, hay que pedir una mujer o un hombre de gran valor espiritual a la Diosa Venus. Bueno, como ustedes pueden ver, miren que aquí, por favor la cámara, aquí, tráiganla lo más reto que pueda acá. Miren que aquí hay un billete. Ese billete es un dólar. El dólar está muy representado y ligado a lo que es la suerte, ya que como podemos ver, miremos que ahí hay una pirámide. Y esa pirámide, nosotros doblamos el billete que quede la pirámide hacia afuera y lo podemos arreglar. Después les explico cómo lo vamos a arreglar. Tanto está en el rey maestro Ganes, como en la Diosa Venus. Miremos ahora aquí a la parte derecha a Ganes. Ustedes se preguntarán, ese maestro, ¿por qué tiene la trompa de un elefante? Resulta que la historia es muy sencilla. Ganes viene de un gladiador muy potente. El papá no perdía batalla. Entonces, resulta que el hijo peleó. Se enfrentó con otro gladiador y el gladiador le cortó la cabeza al hijo del padre Ganes. Entonces, la cabeza rodó y rodó. El padre buscó la cabeza y él antes de que llegara la cabeza del padre Ganes, él dijo que lo primero que pasara le pondría la cara a su hijo. No dándose cuenta que lo primero que pasó fue el elefante y le puso la cara y la trompa del elefante. Esa es la historia del padre Ganes. Entonces, aquí podemos ver un billete que tanto lo trae el padre Ganes como lo tiene la madre Lanny. Estos billetes deben de ir con un billete colombiano de 50, 100, si tenemos la forma. Y si no, pues puede ser de más pequeña denominación, pero lo más importante es que sea de una alta denominación. Y que el seriado de tanto del billete dólar tenga el seriado número 7. Y ya el billete cualquiera que sea. Lo importante es juntar los dos billetes con una moneda de mil pesos y después les haré, posiblemente mañana mismo, les haré el ritual sobre el dinero para que nos rinda, para que nos llegue y esté muy bien en el campo del dinero y cómo lo van a utilizar, cómo lo van a tener. Bueno, no olviden que aquí tenemos la loción Norte. No hemos hablado últimamente de la loción Norte. Esta loción tiene 245 extractos, unas mieles traídas del oriente, unos polvitos de atracción total de que las personas que la han llevado no dudan en volverla a llevar, aunque este tratamiento le puede durar a usted un año, cinco años yéndole muy bien. Más sin embargo hay gente que por lo regular cada año se hacen a esta bendita loción Norte. ¿Por qué le puse el nombre mío? Porque es espectacular, es supremamente importante adquirir esta loción. Yo les explico cómo la deben de utilizar para canalizar bien las energías y que estemos muy perfectamente bien. También les quiero recordar que estamos finalizando el mes de agosto para entrar septiembre y mañana les estaré dando unas recomendaciones muy importantes que debemos de hacer mañana 30 y 31 para que empecemos un mes muy bien, con mucha paz, prosperidad y haciendo que todo nos funcione perfectamente bien. Bueno, así hemos llegado al final de este programa. No olviden que me contactan Norberto Quintero en Facebook y en Instagram Norberto Quintero 356 y en YouTube. Recuerden mis automáticos 606-345-1892 y mi WhatsApp 321-838-1030 para todas y todos, bendiciones.